... ...palpitando la beatificación de Fray Mamerto Esquiu. Preparemos los corazones para vivir este acontecimiento extraordinario... ...el sábado 4 de septiembre, desde Piedra Blanca, su tierra natal. A las 8.30 horas, comenzaremos esta gran fiesta con la animación y la transmisión... ...y a las 10 horas, la ceremonia de beatificación. Participemos a través de los medios de comunicación social y de las redes sociales. También, entre el viernes 3 y el domingo 5, habrá celebraciones en las catedrales de Catamarca... ...y de Córdoba, en el Convento Franciscano, en el Suncho y en Tierra Santa. Nos sumemos a los festejos adornando los frentes de los templos, escuelas, instituciones públicas... ...y privadas, comercios, clubes y hogares catamarqueños... ...para expresar nuestra alegría por esta gracia para todos.